Bienvenidos a este video tutorial en el cual explicaremos cómo emitir un CFDI de venta público en general o CFDI global conforme a los lineamientos de la guía de llenado que publicó el SAT el 31 de agosto del 2018. Este video lo estamos realizando a petición de varios comentarios que nos realizaron en otros videos tutoriales. En nuestra plataforma de folios digitales nos dirigiremos a la sección de general CFDI 3.3 y en el tipo de documento cabe hacer una mención. Si somos una actividad comercial empresarial o somos una persona moral el tipo de documento correcto a elegir es factura. Sin embargo si somos una persona física que tiene una actividad profesional el SAT nos ha facultado que utilicemos el recibo de honorarios. En este caso y para fines del ejemplo utilizaremos el tipo de documento factura. Elegimos nuestro régimen fiscal que corresponda para este ejemplo la ley general de personas morales y habremos completado toda la información que debe de ir en la sección emisor. En la sección receptor el SAT ha definido que el RFC que se debe de utilizar es la clave genérica que se muestra en esta casilla. XAXX0101000. Hay que notar que si en este caso estamos haciendo operaciones con público en general pero extranjeros hay que sustituir la letra A por la letra E. De esta manera indicaremos que es la clave genérica de operaciones o de contribuyentes extranjeros. Para fines de este ejemplo utilizaremos la clave genérica para clientes nacionales. No es necesario ubicar la razón social y el uso del CFDI siempre deberá de ser por definir que es la clave P01. La lógica de esto es que corresponde a un comprobante que ningún contribuyente podrá deducir. Por lo tanto el uso del CFDI que ha delimitado el SAT es P01 por definir. Habiendo completado la información de esta sección nos movemos a la siguiente. En la sección forma de pago deberemos de elegir aquella forma de pago que represente el monto mayor de las transacciones realizadas con el público en general. ¿Qué significa esto? Que si en un caso de 10 mil pesos que yo realicé con el público en general 8 mil los cobré en efectivo y 2 mil por medio de una tarjeta de crédito entonces debo de seleccionar la opción efectivo. Si fuera el caso contrario si la mayoría de las operaciones en su monto fueron cobradas por medio de una tarjeta de débito entonces debería seleccionar esa opción. Para fines de este ejemplo diremos que la mayoría de los cobros fueron en efectivo. Es importante señalar que el método de pago siempre debería de ser pago en una sola exhibición puesto que la lógica de este tipo de comprobante es que estamos registrando operaciones que ya se realizaron ya se cobraron con el público en general. Sin embargo al día de hoy el SAT ha dado ciertas facilidades por medio de resolución miscelánea en el cual pueden existir operaciones público en general pero que todavía no se han cobrado. Esto es que entrarían en el esquema de pago en parcialidades o diferido. Les recomendamos revisar la resolución miscelánea fiscal 2018 para que estén al tanto de estas facilidades. Para este ejemplo utilizaremos lo que ha delimitado el SAT en su de llenado y pondremos pago en una sola exhibición. Así habiendo llenado la información de esta parte nos movemos a la siguiente sección. La sección conceptos. En esta parte debemos seleccionar los impuestos que correspondan con base en los productos o servicios que vendimos. Habrá algunos que estén a la tasa del 16% del IVA o en la tasa exenta o una tasa cero. Debemos de señalar para cada uno de los conceptos que vamos a relacionar con los tickets como explicaré más adelante la tasa de impuestos que se aplicó o inclusive si tenemos algún IEPS, el impuesto especial sobre producción y servicios. Para esta situación y definición contable hay que revisarlo directamente con nuestra área contable para estar seguros de que estamos desglosando todos los impuestos correspondientes. Para fines de este ejemplo diremos que todo lo que estamos vendiendo está a la tasa del 16%. Y nos movemos a la siguiente parte. Cuando lleguemos a esta sección en la cual debemos alimentar la clave de producto o servicio, la clave de unidad, cantidad, valor unitario y la descripción de este comprobante global, el SAT ha delimitado en su guía de llenado de este tipo de comprobantes lo siguiente. Para la clave de producto o servicio siempre deberemos de poner la clave no existe en el catálogo. Y para la clave de unidad siempre debemos de utilizar actividad ACT. Esto lo ha definido el SAT en su guía de llenado y son las que debemos de utilizar. La lógica detrás de esta disposición es el establecer que dado que en el número de identificación vamos a relacionar el ticket, recibo o nota de venta que le entregamos a nuestros clientes y que debe estar en nuestra posesión para que lo podamos cotejar con lo que estamos registrando en este CFDI global. Como pueden observar en número de identificación ya ubiqué la palabra ticket y asignamos un número que corresponda a ese ticket. Lo que estamos indicando es que este documento en físico está amparando esto que vamos a demostrar en cantidad. Por ejemplo, para este caso diremos que vendemos una cantidad de 100 con un valor unitario de 5. Es importante mencionar que no se debe de colocar ningún tipo de información en la casilla de unidad. Únicamente hay que completar la clave de producto o servicio con la clave no existe en el catálogo, la clave de unidad ACT actividad, el número de identificación debe de ser el folio del ticket, recibo o nota de venta correspondiente y entonces si ubicamos la cantidad de producto o servicio y el valor unitario. Habiendo hecho esto, en la descripción el SAT ha definido que únicamente debemos de poner la palabra venta. De esta manera estaremos agregando la línea o el campo que corresponde a esta operación con el público en general. Entonces, si nosotros queremos relacionar otro ticket o nota de venta o recibo de pago, debemos de repetir el mismo proceso. En el caso sobre todo de que tengamos impuestos diferentes o que tengamos que hacer una definición especial. Por ejemplo, en este caso utilizaré el número de identificación, la palabra recibo, 123, que ampara una cantidad de 200 con un valor unitario de 10. Con un valor unitario de 10. De esta manera, igual en la descripción pondremos la palabra venta y agregamos esta línea. Y así sucesivamente para cada uno de los folios que nosotros vamos a juntar en este CFDI global los iremos agregando tantas líneas como necesitemos. Vale la pena recalcar que el SAT ha dispuesto que podemos emitir un CFDI global de manera semanal o mensual de acuerdo a nuestras operaciones. Forma parte de la administración a nivel operativo el determinar qué les resulta más conveniente, si hacerlo de manera semanal o mensual. Habiendo agregado todas las líneas de concepto que como podemos observar relación al número de identificación de los documentos entregados a los clientes, habremos terminado este CFDI global y pasamos a la última sección. Lo único que resta es en la sección de total notar que las cantidades sean correctas y represente el global de lo cobrado en operaciones público en general y como la plataforma nos da las opciones, podemos visualizar la vista previa, guardar la prefactura para emitirla posteriormente o emitir directamente este CFDI. De esta manera habremos terminado la realización de un CFDI global o de venta público en general conforme los lineamientos del SAT. Esperamos les sea de utilidad, valoramos mucho sus comentarios que nos hagan en la sección debajo del video.